Buenos días amigos y amigas de Primavera Europea, una crónica de urgencia desde el Parlamento Europeo después de los resultados en el referéndum británico. Una cosa ha quedado clarísima y es que Escocia quiere permanecer en la Unión Europea y el resto del Reino Unido se encuentra muy dividido, pero con una mayoría del sí. También Irlanda del Norte se quiere quedar. Esto, como ya dije en la crónica de ayer, es un golpe a la línea de flotación del proyecto de la Unión Europea. Quizá las repercusiones económicas no sean tantas, los grandes poderes probablemente se adaptarán rápidamente a la nueva situación, pero filosóficamente, socialmente, el proyecto político de la Unión Europea está tocado y muy tocado. Vamos a ver lo que ocurre. Hoy hay aquí un montón de medios de comunicación, un montón de ruedas de prensa, cosa que no es nada habitual los viernes por la mañana, siguiendo las reacciones a lo que ha ocurrido. Cameron ya ha dimitido, ya dijimos que él había sido uno de los máximos responsables de esa espiral hacia la salida que no pudo parar, ni siquiera a su propio partido, y ahora tenemos ahí las consecuencias. Es probable que no se hayan valorado bien, es probable que el populismo se haya apoderado de los medios de comunicación británicos y de la línea política. Lo que sí está claro es que el proyecto político, social, que podría ser la Unión Europea, insistimos, no nos gusta cómo va dirigida, pero no queremos renunciar a ella, sale muy tocado. Probablemente hasta un punto que es muy difícil valorar. Vamos a ver lo que ocurre nosotros, vamos a continuar luchando por Europa, por una Europa unida y sobre todo por una Europa social que proteja a su ciudadanía. Una parte importante de los británicos han decidido irse y esto realmente nos deja, insisto, muy tocados. Eso es lo que hoy se comenta aquí, con un aura de tristeza infinita que planea por encima del Parlamento Europeo. En todo caso, vamos a sonreír, vamos a plantar cara, porque el domingo tenemos otra cita importante y vamos a por el cambio. Nosotros continuaremos luchando por eso aquí en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento.